Me ha alegrado el día, y yo. Vamos a ver. ¿Fácil o difícil? ¿Os parece fácil o difícil? Bueno, a ver si no me equivoco, como siempre, que siempre me pasa lo mismo. Esto es al revés, ¿no? Esto es G de F de X, o es que se lee al revés. O sea, que G va primero y F va después. Vale, ya está. ¿Qué me lo dijiste yo hace el otro día? Es que él nos pone en una frase, compuesto de X, compuesto de no sé qué. Míralo ahí. Entonces está bien como yo lo pongo en orden, ¿no? O sea, que en el mismo orden, ¿no? Que se lee al revés. ¿O qué pasa? Yo es que ya me lío. Pero si a mí en una frase me pone, ¿cuál es el primer último? Pon G compuesto, no sé qué compuesto, pero un poquito todo. ¿Esto qué es? Escribe G compuesto de F. Y escribe F compuesto de G. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿G de F o F de G? ¿Cuál es cuál? ¿Esta es F de G? ¿Y esta es? G de F. ¿Vale? F compuesta de G. G compuesta de F. G compuesta de F. G compuesta de F. ¿Vale? ¿Este es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué te gusta? ¿Las cosas fáciles? Que locura Que locura Esos que no van para ingenieros Darme caso Efectivamente Así Y se lee así, ¿vale? Venga, borro Esto sería Es que a mí esas cosas Yo soy mecanicista Venga, decirme cuánto es ¿O qué es? Bueno, esta veo que es muy fácil Es un poquito más difícil Esa es De lo que te refería a esto ¿Vale? Venga, la inversa de esta ¿Cómo sería? Ustedes me dijiste que la hacía y cómo Así, raro La inversa ¿Cómo la hacían? ¿Cómo hacer la inversa? Ah, despejábamos la X Vale, vale, venga Y luego lo cambié, pero yo la hacía al revés Esta sería esta Que es justo lo contrario Aquí primero le resto uno Y luego le hago la raíz Y aquí Le hago el cuadrado Y luego le sumo uno Y esto Cambia la X por la Y Y la Y por la X Y esa es la inversa Y de esta Aquí sería Y menos 3 igual a X cuadrado La raíz Venga, una un poquito más difícil ¡Gracias!